A veces va a haber cosas buenas, cosas malas, nunca se ríen. De Baja Francia y el corazón me la hacía tan fuerte, tan fuerte, estaban todos mis compañeros de trabajo y empezaron a abrazar. Detrás de cada persona hay una historia, hay sueños, experiencias y anhelos. Detrás de cada persona hay esperanza, hay motivaciones, esfuerzo y dedicación. Todos recorremos un camino diferente, pero la satisfacción de lograr esto por lo que tanto hemos luchado es incomparable. Creemos que tenemos todo el tiempo del mundo. Sueña, disfruta, vive y aprende todos los días. Cada día es un reto, una oportunidad para seguir creciendo. Cada día es una meta, una oportunidad para seguir soñando, para volar como una mariposa. Cada uno de nosotros tiene un sueño distinto. Cada uno de nosotros tiene un objetivo diferente. Pero cada uno de nosotros tuvo la posibilidad de representar a nuestro país. De representarlo en distintas partes del mundo. Cada uno de nosotros se alejó de sus familias para seguir sus sueños. Se alejó de sus seres queridos para descubrir otro mundo, otra cultura. Sabemos que el camino no fue fácil, pero sabemos que valió la pena en cada momento de esfuerzo, de desvelo. Vivir la experiencia de estudiar en otro país es increíble. Aprender otro idioma te abre las puertas a otro planeta. Vivir en otro país y entender su cultura te abre la mente. Conversar, compartir y festejar con personas de todo el mundo te enriquece el año. Trabajar en el extranjero, aprender de sus costumbres, de su cultura de trabajo, de su manera de hacer las cosas es completamente otro escenario. Estar en una ola de clase con italianos, japoneses, franceses, peruanos es maravilloso. Salir de fiesta con amigos alemanes en un bar de Francia es otra historia. Preparar tu primer viaje solo es una locura. Hay miedos, emociones. Es una sensación increíble cuando ves en persona los monumentos que antes solo observabas en fotos. Hablar de tu país a extranjeros y que descubran un poco de tu cultura es una sensación asombrosa. Probar otra comida que sea rara, que sea deliciosa, que sea diferente. Para todo lo bueno que quieras en la vida se tiene que trabajar duro. Recuerda que la vida son riesgos altos y bajos, pero nuestros logros serán un tesoro, un premio a todo nuestro esfuerzo. Porque dice, este no nos dice que va a cambiar mi vida, si lo logré o no lo logré. Rodéate siempre de personas increíbles. Rodéate de personas que te hagan brillar y que te hagan creer en tu potencial. Recuerda siempre a quienes estuvieron contigo. A tu familia, a tus amigos, a quienes creyeron en ti. A tu familia, a tus amigos, a tus amigos. Brilla, vuela, sueña, trabaja, aprende, escúchale, no siente, vive, ama, experimenta, arriesga, vuela, atreve, cree en todo lo que puedes lograr, cree en tu potencial, cree en el sueño, porque si tu no lo haces, cree en, nadie lo hará. Cada día aprende algo nuevo, el tiempo no regresa, cada día tienes la oportunidad de crecer, de mejorar, de avanzar. Detrás de cada persona hay una historia, hay sueños, experiencias y anhelo. Detrás de cada persona hay esperanza, hay motivaciones, esfuerzo y dedicación.